Iré a buscarte a lo hondo, a donde deba encontrarte Iré a buscarte en ti mismo, en el barro o el abismo Iré a buscarte aunque duela, aunque te pierda y no sienta Iré, iré, iré a buscarte a tu infierno, allí donde quema el miedo Iré a buscarte en lo oscuro, por un sendero inseguro Iré a buscarte no temas, que en mi caída tú vuelas Aliado seré, tu escudo seré, tu seguro, tu protector Quien despierte en ti el amor Aliado seré, tu ángel seré, un aliado de tu destino Ponle luz a tu camino